¿Qué tal amigos de Facebook, Youtube? Aquí sus amigos del Grupo Método Vamos a tocarles este bonito corrido, algo de lo nuevo que trae por ahí El Grupo Voz de Mando, al estilo de sus amigos del Grupo Método A ver qué tal les parece, primera vez que vamos a la práctica A ver qué tal, suelta La fruta que da mi destino, la fruta que anda bajo el otro El Grupo Método Supera la original sin perdida de los Suya se queda atrás, suelta La fruta que da la fruta que suele superar La fruta que da la fruta Y mi pecho de la planeta Féjate en la²a Bile The La fruta que da la tecnología Y mi pecho de la empresa Féjate en la²a Féjate en la²a La fruta que da la guerra Y mi pecho de la muerte En la chica de la²a Un castigo de la²a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!